Hola, yo soy Vicky Rubio y estas son mis tomas falsas. Hola a todos, hoy comparto con vosotros un nuevo vídeo de tomas falsas para que veáis qué hay detrás de cada vídeo, de la preparación del mismo. Y así que ya os voy a presentar la primera sesión dedicada a ella, que es este caso cuando bien o me se me traba la lengua o se me olvida el guión porque estoy pendiente de otras cosas. Esta vez lo decidió juntando porque viendo a la hora de ditarlo pues hay veces que no se ve ni si era un traba lengua o si efectivamente se me había oído la memoria. Nada, vosotras opináis cuál es cuál. Uno de los personajes más conocidos de la literatura es Trasando Campos, el pirata. Trasando Campos. Bueno, es un típico mío. Fue en este momento cuando se labró su leyenda, ¿no? bueno, pues empezó ah, gracias los clientes de los que les voy a hablar las de las ganancias como está teniendo mucho éxito cada año el destino que es un querer viene aquí esta vez a pesar de que esta vez se va a dar las 3 otras ciudades a las ciudades de Europa le copiaron como poner casos de Madrid, de Barcelona Bérsica o Roma las muestras blancas es una alternativa de ese turismo de un turismo diferente a mi me gusta porque saca uno de los personajes más conocidos de la literatura es Sandokan el personaje creado por Emiro Emiro y fue un adulto ay, adulto no es más piloto de barco si, 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 piloto de barco es el titulo y fue un alumno tan aventajado lo siguiente el 12 de octubre es el vía nacional o el vía nacional o el vía nacional el 12 de octubre el 12 de octubre pues chica nacional bueno, os he hablado de 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 en España los babilonios cogieron un árbol lo cortaban y colocaban de uno cuatro en España con la tradición de campo de Navidad tal como lo que lo llamamos hoy tiene origen en la cortumbre esvela hallar en el ciclo septo aunque no lo parezca cada toma está previamente preparada no me refiero a un avión sino que al sitio que subimos a lo mejor lo que voy a hablar en consecuencia del sitio donde estamos así que nos vamos a preparar por lo siempre las tomadas de preparar antes de darle al rec de desayunle desayunle ah o de desayunle desayunle En España, aunque Halloween popularmente, en España, en España, en España, en España. En España, 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 Otra de las sesiones que forma parte de la zona más alta es la de la participación de los espontáneos, aunque esa vez he captado menos, lo que hay se caracteriza por una cosa, en atropellarme, por visto, yo sé que estoy chiquitita, pero no tanto, que la gente me ve y vaya a ver que incluso estoy atropellada por un patinete. Salí Lessa y el niño también, vamos, los padres no se movieron de la mesa donde estaba tomándose yo su agua con misterio. Y el resto, pues se los repartió entre el resto de la tripulación. Cuando la plaza da gasto de la libertad, una plaza ventaja. Bien, con mucho disimulo estoy intentando captar a un viejo que tengo enfrente para incluirlo en la plaza más falsa. Y es que este sueño, desde que me ha visto aquí en la plaza con la cámara, me ha invitado, estoy con mucho disimulo, pues he saludado para otro de la plaza a ver qué estoy haciendo. En la parte dedicada a los fallos de la cámara, hay que felicitar a Oster porque apenas ha tenido fallos. Es de eso, la forma falsa que haya sido de mi parte, ¿no?, de coger esta cámara, de grabar y olvidar cuando está encendida y cuando no. Desde el segundo día cometí este error más de una vez, así que yo os invito a que contéis las veces que lo hice. Por favor, no reís mucho, anda, no llamadme torpe. En la parte de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea, ¿eh?, ¿eh?, tengan que nos Dodia. ¿A qué hora ni se cae con la línea de la línea de la línea? Y nada, si os ha gustado esta cambra de tomas pasta, la idea me gusta, la próxima vez prometo que no tardaré tanto, que manda la siguiente toma, o a lo mejor no hay tanda, soy muy perfecta, que lo dudo, cualquier cosa, me podéis decir en los comentarios, le dais a la campanita, si queréis estar suscrito al canal, recibir vídeos sobre las cositas que explico, y nada, nos vemos en otra ocasión, te dice, bye.